Hoy vamos a hablar del inicio de toda esta historia llamada YouTube. Hoy vamos a hablar del álbum con el que inicia la carrera discográfica de la banda, el álbum Boy. El álbum Boy, que salió publicado un 20 de octubre de 1980 en los Will Mill Lane Studios de Dublín, Irlanda. Es un disco rock punk con una duración de 42 minutos con 13 segundos. Y este álbum fue producido por su productor de cabecera en sus tres primeros discos, Steve Lilley White. Y en el siglo discográfico, Island Records. El éxito, se podría decir el éxito marcado de este disco de Boy es I Will Follow y Out of Control. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el álbum Boy, es pertinente primero de hablar del famoso U2Tree, el famoso álbum U2Tree, que es el que sale antes de su primer disco en forma profesional. Bueno, pues el disco U2Tree sale en 1979 por la CBS. U2Tree está conformado por Out of Control, Story for Boys y Boys Girls. Este álbum, bueno, este EP, sale porque la banda gana un concurso organizado por la televisora estatal de Irlanda. Y el premio es grabar un EP. Y como ellos ganan ese concurso, tienen acceso a grabar ese EP y graban estas tres canciones de unas maquetas que habían hecho posteriormente. Este disco está hecho y está editado por la CBS. Por CBS. Algo pasó, no sé si nada más haya sido por el premio. Este, y la CBS nada más, este, saca este disco de U2Tree. Y ya ganan el concurso. Me imagino que el EP es un éxito para la banda. Y eso hace que Island Records se fije en ellos y los firme. Y los firme y este, y ya que les produzcan su primer disco de larga duración. Que es este, que es el álbum Boy. Bueno, unas curiosidades. El álbum Boy ocupó la posición número 63 en la lista de Billboard. Y hasta 1984, todavía en 1984, en el top 200 de la lista Billboard, el álbum Boy de U2 se sitúa en la posición número 107. Una curiosidad más es, este, la famosa portada del, del niño, del niño, este, del chavo, que sale, este, que sale en la, en la portada del álbum. Este, pues como muchos saben, y los que no, el nombre del chavito que sale en la portada del álbum, se llama Peter Rowan. Que es el hermano, que es el hermano de Gucci, amigo de Bono. Y este mismo chavito, es el que aparece en la, como portada del álbum, 3, U2 3, y del álbum, War, ya más grande. Y, y posteriormente, muchos años, muchísimos años después, en la, en la, en la, en la recopilación de éxitos de Best Of 1980 a 1990, este, sale este mismo chavito, ¿no? Peter Rowan, en la portada del, del disco de éxitos de U2, ¿no? De, no, de 80 a 90. Peter Rowan, es el hermano de Gucci, que es amigo de Bono. Eh, el, dato, para los, que quieren más, saber más, el fotógrafo que tomó, este, la, la foto de la portada, se llama Hugo McGuinness, que es hermano de, del, de ese entonces, manager de U2, ¿no? Pues entremos en materia, pues la canción está conformada por 11 tracks, 11 canciones, el disco abre con I will follow, twilight, in a countdown, into the heart, out of control, story for a voice, the ocean, A day without me, another time, another place, the electric core, shadows and the tall tree. Un dato curioso Que este La Tanto la canción A Day Without Me Y Y I Will Follow Fueron las únicas Canciones que salieron como sencillos De este disco Y Y paradójicamente Out of Control Que es una de las canciones predilectas De la banda por tocarla En concierto Y muchos fans La catalogan Como sencillo Sin embargo nunca fue sencillo Y la banda la toca muy seguido Y la que fue sencillo A Day Without Me Nunca más la volvieron a tocar Ni en la actualidad La han vuelto a A tocar Y siendo que fue sencillo Pues bueno Vamos a analizar Las canciones I Will Follow I Will Follow Es una canción Punk Llena de rabia Llena de Este De ¿Cómo podría decir? Llena de De ira Hacia Hacia el sistema Que 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 se vive En ese entonces En Irlanda Y de todos los problemas Existenciales Cuando uno está Chavo Se enfrenta De De la incomprensión De los adultos Hacia los adolescentes Y bueno Todo eso Lo Lo encapsula En esta canción De I Will Follow Que Que como chavo Quieres hacer Lo que tú quieras Pero Los padres Porque saben Cómo Son las cosas En realidad Y un Chamaco Inexperto Que quiere comerse El mundo No mide las consecuencias Y este Y quiere hacer todo ¿No? Porque se hace fácil ¿No? Hacer todo Sin 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 importar El tiempo Y la Y las adversidades ¿No? Que se Que uno se puede Topar En 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 una Temprana edad ¿No? Que es Este Que es la de ser adolescente 18 20 21 años ¿No? Entonces A Will Follow Encapsula toda esa ira Que Bono trae adentro Por sus problemas familiares Por la falta de Su madre Que muere a temprana edad Este Por las constantes peleas Que tiene por su padre Por la rebeldía Que tiene Bono Este Y él Él Como vuelvo a repetir Él Él enmarca todo eso En esta extraordinaria canción ¿No? Que ya es un himno Es uno de los himnos De la carrera discográfica De la banda Y uno de los Este De los éxitos De este disco Twilight Twilight Una canción Podríamos llamarla Como media Dark punk Estilo Sexy and the Banshees Este Tiene ese estilo Yo escucho mucho Esa canción Al estilo Suxy The Cure Esas Toda esa Toda esa Toda ese Este Esas bandas De a principios De De la De la década Del punk Esa Como que Esa Como se podría decir David Bowie Influyó a muchas bandas De la época De los Setentas Y ochentas ¿No? Ya en la actualidad Entonces David Bowie Influyó a Backhouse Este A 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 Muchas Bandas ¿No? De la De la De esa época Entonces Esta canción Twilight Tiene toda esa Toda esa Infraestructura De grupos Oscuros De la época Y la imprimen en esta banda Por la gran influencia Que tienen ¿No? Todas esas bandas Británicas Con Con la comunidad Inglesa Que es el Commonwealth Que 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 los irlandeses Este Forman parte ¿No? Tanto los irlandeses Escoceses Los propios Este Australianos Los nuevas De Nueva De Nueva Zelanda Todas esas Comunidades Que pertenecen Al Reino Unido Este Tienen toda esa Influencia De las bandas Británicas ¿No? De las grandes Bandas Británicas Y Youtube No es la excepción Y con esta canción Queda más Que he demostrado Que tanto Influyen Inglaterra En sus En sus protectorados ¿No? I Can't Dove I Can't Dove Es una muestra Más de todo eso Esa canción Esa canción Yo creo que es Una de las más Oscuras Que ha Que es O la más Oscura Que ha escrito Este Youtube Este Por esa Atmosfera Del bajo Junto con la guitarra Que Que enmarcan Esta extraordinaria Canción Que en conciertos Eso es increíble Y este Y esta Canción Este Da mucho ¿No? Este De De los libros Que Que está Leyendo Bono En ese En ese Entonces Al Al famoso Este Novelista ¿No? William Golding Que influyó Mucho A Bono En Muchas De sus Letras Principalmente En este En este Disco ¿No? Con su famoso Libro El Señor De las Moscas Que Que ya Posteriormente Hablaremos De una Canción Que es la Que refleja Totalmente La 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 influencia ¿No? De ese De ese libro En una Canción De Youtube Pero Por ejemplo Este I Can't Dove Este Es un Fiel reflejo De eso De esa Por esa Etapa De la vida De la banda Y principalmente De Bono Que 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 se Encuentra En una Etapa Rebelde Contestataria Y Y tratándose De comer Al mundo Y lo Logra ¿No? Con estas Extraordinarias Canciones De su Primer Gran Disco Into The Heart Into The Heart Es una Pequeña Canción Un pequeño Una Canción Relajada Por llamarla Así Dentro Del disco Que 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 se Incorpora Dentro De la Canción In A Can Dove Que Como que Le da la vuelta A esa Atmosfera Obscura Lugubre Y de repente De toda esa Obscuridad Vuelve a Nacer El sol ¿No? Y esta Canción Into Dejar Refleja Y relaciona ¿No? De esa Dualidad Que existe En la vida Del negro Y lo blanco De la Obscuridad Y la luz Del bien Y el mal ¿No? Y este Es Y este No es el caso ¿No? Con I Can Dove Con Into The Heart Out Of Control Llamada Autoproclamada Por Bono Como Su Primer Sencillo Out Of Control Que Fue Sencillo Del U2 3 Out Of Control Es Otra Canción Que Refleja La Ira Que Enmarca Este Disco Que Está Es Que Es Que No importa ¿No? Es Que Todo lo que hagas Si tú Si lo haces Por el amor ¿No? Por el amor En este caso El amor Cuando uno Está enamorado Y le gusta mucho A la chica Es Que te gusta mucho A una chica Y estás Fuera de control Por tratar De gustarle A esta chava Y Y Haces tú Todo lo necesario Pues para que Sea tu novia ¿No? Y te agrade Y Puedas estar Con ella ¿No? Y esta canción En la que refleja Todo eso ¿No? Out of control Igual puede tener Otro trasfondo Ahí si le buscan Más a la letra De algo más Este Contestatario Más Este De que no De que no No hay obstáculo Que no lo puedas De rumba Y todas esas cosas Pero básicamente Es una canción De adolescente Que quiere Conquistar A una chavita Y que Esta chava Te saca De tus casillas Y estás Fuera de control Así Sencillamente Como muchos Lo estuvimos O con muchos Lo están ¿Verdad? Story for Boys Otra historia De calentura Juvenil Bono aquí refleja Este En cierta forma Su vivencia Dentro de la Escuela De De cómo Es la Y de cómo Es la vida De un Chico irlandés En una escuela Este Y Y Es la historia De sus Cuates ¿No? De De cómo Chicos Y chicas Este Se divierten Y tratan De divertirse ¿No? Y este Y Y Los problemas ¿No? En los que se enfrentan En la En la vida Cotidiana ¿No? En la vida Cotidiana De unos Chavitos De unos jóvenes Irlandeses Que es La realidad Que ellos tratan De reflejar En esa época Que vive Irlanda ¿No? Y que le toca Vivir a ellos Y que ellos La catapultan Y la Y la imprimen En estas canciones ¿No? Y más en esta Story for Boys Inclusive Yo creo que ya Muchos la han Visto Esta canción Yo creo que Antes de que la grabaran Ya la habían hecho Hace como unos Dos, tres años Antes de que ya Salían en La Plata Inclusive Hay videos En Youtube Donde Donde salen En el famoso Programa ¿No? De The Late Late Show Y Y salen ahí Tocando esta canción Es del 79 O por ahí Algo así No me acuerdo bien Pero ahí sale esta canción Y salen ellos Bien chavitos Pero chavitos Chavitos Y este Y esta canción Este Se habla de la gente joven ¿No? De la De la De la chaviza De la chaviza europea Que vive Que vive en En los ochentas Y está reflejada En esta canción The Ocean The Ocean Otra canción Obscura Profunda Un pensamiento De Bono Que Lo transforma En esta En esta canción Junto con la ayuda Del gran vago Que se avienta Adam Clayton Con esta canción Que es una Es una Odisea Bastante viajada Y bien Y bien Hecha Aquí lo importante De todo este disco Es que Steve Lillie White Supo Llevar bien a la banda Y llevarlos a buen puerto Porque él sabía bien Que es lo que ellos querían Y él Donde quería llevar a ellos ¿No? Porque veía el potencial Que ellos tenían Las ganas de triunfar Las ganas De demostrarle a la gente ¿No? Que ellos Iban a ser Los próximos Grandes Estrellas del rock A nivel Ellos No pensaban A nivel De Irlanda A nivel Igual de llegar En Inglaterra Y conquistarla ¿No? Pero me imagino Que en ese entonces No se imaginaba Que iban a ser Un suceso mundial Y que iban a llegar A todos lados ¿No? Y este disco Es el reflejo De esas ganas De triunfar Y el gran trabajo Que tuvo Steve Lillie White Junto con estas canciones ¿No? Que la supo llevar bien Y la supo enmalgamar De tal forma Que no hay desperdicio De canción Y toda la Y todo En sumatoria Todos Todo crea Una gran historia De la vida De un chavito Que está reflejada En el disco Y este Y te das cuenta ¿No? De toda la complejidad Y Y que no es fácil ¿No? Ser joven Y más Si Te hace falta Alguien Algún miembro De tu familia ¿No? Este Por tantas dudas Por tantas inquietudes Por tantas Este Preguntas ¿Qué hacer? ¿No? Y tantas respuestas Que tú quieres Que te den Y eso hace Que este disco Sea un gran inicio Y una gran oportunidad Del grupo Que tuvo Para poder Brindarle al mundo Esta gran Este Obra ¿No? A day without me Un día sin mí Un día sin mí Ese es un viaje ¿No? Que se avienta Bono Yo creo Y yo pienso Que esta canción Es como Una Es una canción Que le Que Bono ¿No? Le Le Este Le 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 compone A su mamá También Hay otra teoría Que a Will Follow También Bono Se la Compuso A su mamá Pero No lo veo Tanto así Sino más bien Esta canción A day without me Que es una canción Que Bono Se la escribe A su mamá Por este Por este Por todos Esos problemas No existenciales Que tiene Por la falta De la madre ¿No? Por la falta De la madre Y Y él Él Y a lo largo De toda la De toda la vida De la banda Yo creo Que de la vida De él Este Siempre Su mamá Ha estado presente Y no hay disco De De la banda Que no esté reflejada ¿No? Esa Este Esa Ese pensamiento Que tiene él A diario ¿No? Con su Con su Con su madre Y en Y en este Primer disco Pues Lo hace más que evidente ¿No? Y Y Posteriormente En todos los discos De YouTube Consciente E inconscientemente Siempre hace Algo ¿No? Para poder Este Para poder Dar a entender De 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 que Su madre Siempre está presente ¿No? En cada uno De los Discos De 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 YouTube Mediante Las letras De bono ¿No? Another time Another place Esta canción En concierto Este Suena increíble Es este Es una Es una De las joyas Yo creo que Esta es una De las Grandes joyas Este De este De este disco Es una Gran canción Un excelente Intro Unas Harmonías Que se aventan Unas conexiones Que hay Que existe Entre los Tres instrumentos Básicos Guitarra Bajo Y batería Que crean Esta canción Demoledora Impactante Llena de rock Llena de Punk 100% Punk Este Sin Sin Contemplar a Nada Es una Canción Básicamente Este Que habla De la De la Existencia ¿No? Del Del Tiempo De las Reflexiones ¿No? De la vida Este Y de todas Las preguntas Que te hacen De adolescente ¿No? De que va a pasar ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi presente? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿No? ¿Qué es mi futuro? ¿Qué pienso hacer? ¿No? ¿Qué pienso hacer De mi vida? Esa canción Encapsula Todo eso Y crea Esta gran Esta obra maestra ¿No? Que sale en esta placa Another time Another place Que viene en el álbum Boy ¿No? Del Del Grupo Eléctrico Eléctrico Esta Es una canción Totalmente Aquí Aquí es más que evidente La gran influencia Que hay De Led Zeppelin A The Edge Por la guitarra La guitarra Seye totalmente Led Zeppelin De Led Zeppelin Esta canción Este Y es una gran Obra maestra Es una canción Llena de rock Llena de De salvajismo Total Una guitarra Que no tiene Contemplación Con nadie Que demuele Los oídos De quien la escucha Y esta canción Como les digo Y en ese entonces Bono y tanto la banda Deshacen el escenario Literalmente Y no sé Si me imagino Que ya muchos de ustedes Han visto videos De la De la época Y más en los festivales Ya que empiezan a participar Este La banda Se ve como Como Bono Empieza este A escalar las estructuras ¿No? De los escenarios Y sube Ahora sí que hasta donde Él puede Sube Sube y ahí empieza a cantar Empieza a aventar Este La famosa bandera blanca Que luego Ella está en sus escenarios Y este Y se cuelga De los Barandales De los De la estructura Del 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 escenario Del escenario Donde se Donde se están Y nada más Este Los demás integrantes De la banda Están viendo a ver A qué hora se azota La res Y Y se mata Este Se rompe una pata Y adiós Carrera Este De la banda Por las locuras De este Y todo es Gracias a esta canción ¿No? De que Es tanta la energía De la De la guitarra Que Que destila Diez Que hace que Bono Haga todas estas locuras Y se vea Espectacular ¿No? Este Sus presentaciones En vivo En esta época Y más Con esta canción ¿No? De Electrical Que si lo leemos Juntos Es Eléctrico ¿No? Eléctrico Y Y Y cerramos El disco Con esta famosa canción A Shadows And Tall Tree Sombras De los árboles Grandes ¿No? De los Sombra De los árboles Grandes Es otra canción Muy Dark Muy al estilo Este Pahouse ¿No? Muy al estilo Este Así gótico De las bandas ¿No? De aquel entonces Este De David Bowie Hasta En cierta Forma ¿No? Un poco De Curesca Este Esta canción Una canción Muy inteligente Muy bien pensada Muy bien estructurada Y es una canción Que está Totalmente Inspirada Y Y Y escrita Por Bono Y que está Totalmente Totalmente Inspirada Por la letra Que maneja Es un Esta Más bien esta canción Es un resumen Del libro De William Golding ¿No? Que es el señor De las mosques Es un Es un ¿Cómo se puede decir? Un epílogo Del libro ¿No? Esta canción Shadows And Tall Tree De este álbum De este De esta canción Con este Libro ¿No? Que escribió Esta persona Y que Bono Este Magistralmente Hace Su síntesis Este De De este De este Libro Y lo hace Magistralmente ¿No? Con esta canción Shadows And a Tall Tree Este Este disco No tiene Peros En la No tiene Peros Que ponerle El único Pero Que yo le Pondría Sería De que En cierta Forma Este La compañía Disquera Se dio Ante Este Las presiones De De Por ejemplo Por decirle así De De las disqueras Y de los Mochos Que viven en Estados Unidos De que cambiaran La portada Del disco ¿No? Si muchos Este Ubican Hay dos portadas Del disco El El chavito Que aparece Con el torso Desnudo Que es la portada Original Del disco Y ya Posteriormente Después Sale La portada Una portada B Donde sale Este Con Los cuatro Integrantes Con sus figuras Este Difuminadas De los cuatro Integrantes Y es la nueva portada Del disco Boy ¿No? Pero Pero este Pero el disco Boy Es la portada Del chavito Y no esa portada Que está Este Los cuatro Integrantes ¿No? Que pues está Está dos Así que Padre Está dos Dos Pero la original Es la otra ¿No? Y este Y si eres coleccionista Pues debes de tener Las dos Este Las dos carátulas ¿No? Cuando Aquí en México En Como en el Noventa y uno Noventa y dos Medio Me acuerdo No me acuerdo Bueno el chiste Que ya en los noventas Este Se dan cuenta Que ya Con ya el boom De los conciertos De rock Masivos Aquí en 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 la capital Del Del país Empieza a ser ya Negocio Relutable Este Polygram Records Compra Este Y Compra Island Entonces Polygram Records Saca todo el catálogo De YouTube ¿No? Entonces me acuerdo Que Este En ese entonces Yo compré El cassette De Boy Y sale con esta portada Que les platico ¿No? De las caras difuminadas De los cuatro integrantes Y este Y Si Ahorita ya Este Ya es de colección ¿No? Pero en ese entonces Era una portada Este Chafa ¿No? De ser No Esta no es la Portada original Pero este La portada Buena Es la del Chavito ¿No? Y este Y este Y ese sería El único arroz Este Negro Que se encontraría Pero básicamente Es un buen disco Debut Un buen inicio De la carrera De la banda Este Es un álbum Que fue catalogado Muy bien En su época Y que Yo Aviso De los primeros avisos De que ellos Iban Por cosas Grandes ¿No? Que desafortunadamente Tuvieron un Un pésimo Segundo álbum Que el segundo álbum Es el más pesado Para los artistas Nuevos Porque pues Con el primer álbum Pues este Creas grandes Expectativas Y este segundo álbum Que ellos sacan El famoso October Este No crean llenar Todas estas Expectativas Que hicieron Con este disco ¿No? Con el álbum Boy Pero Básicamente Este Pues este disco Fue la catapulta Para la gran carrera Que Tiene ¿No? La banda Pues un dato Un dato curioso Que les puedo Dar más De este disco Es que En algunas En algunos discos En algunos discos Que salió Este Que volvieron a salir Este La canción In a Come Up Into The Heart En Algunos discos Cortaron la duración Por lo regular La canción Debe de durar Cuatro minutos Con cuarenta y siete Segundos Y en algunas Este Y en algunas Revisiones Cortaron esta canción Y la pusieron En tres veintiocho Este sería Ya para Ya los más rebuscados Pues ahí ya sería algo Este Para que Para que pongan atención ¿No? Y otro 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 aporte Se podría llamar así Este Es que En los primeros Este En los primeros Trabajos La primera La primera La primera El primer tiraje Del álbum Boy Que salió En el mercado Contiene una versión Instrumental De In a Shadows En a Tall Three Este disco Ahorita En la actualidad Es de colección Invaluable Este Muchos Cerros Que hay Este Yo no Conozco Aquí en México Yo no conozco A nadie Que tenga Esa versión En LP O en cassette Que tenga Este Esa Versión O de In a Shadows En a Tall Three En Este En Versión Acústica En Versión Este Instrumental Vaya Y Y Esa canción Aparece En los primeros Este En el En la Primer Tiraje De La Del Album Boy De 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 Youtube Bueno Pues Este Pues Esto Sería Todo Este Pues Ahí Estamos Y Espero Ya No Tartame Tanto En En Sacar Otros Este Otros Vídeos Nos Estamos Viendo